La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Vale, pues como decíamos, eso, para nosotras el buceo es una parte muy importante y tener la oportunidad de sumergirnos, pues nos deja precisamente ver toda esa riqueza y belleza de los puntos marinos ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo nos hace ser testigos de las amenazas que están poniendo en riesgo nuestros océanos y el impacto que tenemos también nosotros allí Entonces, el primer desafío al que nos enfrentamos así fue encajar todo el trabajo que hacíamos en la educación ambiental para mostrarle a la gente cómo es la vida submarina, pero también vincularlo con cómo con nuestro día a día estamos generando un impacto allí Así que, por decirlo de algún modo, podríamos resumirlo en cuatro pasos en el que lo primero sería mostrar y poner en valor cómo es la vida marina y también ver la importancia que tienen los océanos en nuestra vida porque al final, por muy lejano que vivamos del mar, realmente nuestra vida está totalmente vinculada a él y nuestra salud vinculada a la sucia Después, fundamental mostrar esas amenazas de las que comentábamos que es muy importante también ver eso, los impactos que estamos generando con nuestro día a día allí Y por último, y fundamental, el ver qué podemos hacer cada una de nosotras en este sentido porque, aunque podamos pensar que somos muy pequeñitas realmente, con nuestras acciones diarias, podemos generar un impacto mucho más positivo en este medio y al final, ser parte activa de la conservación Y el otro gran desafío, que yo creo que es un desafío común a todas aquellas personas que nos dedicamos a mostrar cómo son los fondos marinos es la accesibilidad porque realmente, como nosotras mismas comprobamos, a veces aquí igual nos queda un poquito más lejos el mar pero incluso teniendo la suerte de vivir junto al mar, lo que hay debajo, al otro lado de la superficie, sigue siendo muy desconocido y poder sacar eso para enseñárselo a la gente es un desafío muy importante en el ámbito de la propia divulgación Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, siempre hemos tenido muy en cuenta que a pesar de nosotras tener la suerte de sumergirnos con mucha frecuencia bajo el agua entendemos que la mayoría de la gente a la que nos vamos a dirigir probablemente no tenga a lo largo de su vida la oportunidad ya sea por situación geográfica, por falta de recursos, por falta de medios, por miedo que es un motivo a veces muy habitual que nos comenta la gente por el que no quiera meterse bajo el agua por dificultades físicas, psicológicas hay un montón de factores que van a hacer que para mucha gente no sea posible el vivir de un modo directo el estar bajo el agua y explorar esos fondos y descubrir cómo son Entonces, esa accesibilidad para nosotros será un reto fundamental desde el principio y bueno, eso hace que hayamos dado forma a muchas actividades diferentes y si bien algunas de ellas sí que están focalizadas hacia esas personas que se atreven más con el snorkel o con el buceo como vemos en estas primeras fotografías, cuando realizamos los safaris de snorkel y de buceo que no es más que enriquecer un poco esa propia experiencia de sumergirse bajo el mar conociendo mejor el lugar al que nos vamos a sumergir, en qué características, qué importancia tiene y sobre todo cómo hacer también una exploración respetuosa cuando vamos a estos medios pero además de eso, hemos organizado una serie de actividades que nos ayudan a llevar al mar a la gente que no se va a meter debajo del agua y ahí desde actividades que pueden ser igual, no sé si decir más convencionales como las exposiciones fotográficas o la realización de talleres o el uso de la ilustración, que también es una herramienta muy importante a la que nos da mucho juego, sobre todo a la hora de elaborar guías visuales tan asumergibles y de transmitir también a la gente toda esa biodiversidad que tenemos en Galicia además de estas actividades, nos hemos dado cuenta de que tenemos una aliada fantástica en la tecnología para poder hacer accesible además de una forma muy especial el medio marino entonces, en estos últimos años hemos ido trabajando mucho con dos elementos de la tecnología que han sido claves para las actividades que estamos haciendo uno son los robots submarinos, los robots como el que veis ahí arriba que son muy interesantes a nivel de divulgación porque es el propio robot el que metemos en el agua y bucea por nosotras, mientras lo dirigimos desde tierra pero nos emite en directo las imágenes de debajo del agua lo que nos permite estar viendo con la gente en tierra todo lo que ese robot va explorando y al mismo tiempo hacer como recorridos interpretados bajo el agua pero sin tener que mojarnos y por otra parte, la otra herramienta relacionada con la tecnología que estamos ampliando mucho, son las gafas de realidad virtual con estas gafas lo que podemos hacer cuando nos las ponemos es sumergirnos en imágenes 360 grados submarinas que nosotras mismas grabamos de manera que cuando la gente se las pone es como si estuviese ella abajo con nosotras y puede girar sobre sí misma y ver todo el fondo submarino y como se desenvuelve a su alrededor de hecho, estas gafas de realidad virtual nos las hemos traído y en algunos de los descansos que vamos a tener entre charlas y charlas pues podremos también probarlas a cualquiera de vosotras que os apetezca para ver cómo es esa sensación inmersiva de poder bucear pero sin mojarnos y bueno, si convertimos los retos en oportunidades y a la educación ambiental le añadimos estas herramientas que nos permiten hacer más accesible el mar el resultado es que tenemos un campo de acción muy amplio y muy variado aquí hemos destacado algunos de ellos como puede ser el de la cultura precisamente poniendo en valor tanto el patrimonio natural como cultural que podemos encontrar bajo nuestras aguas o a nivel de ecoturismo por ejemplo, con esa gente que visita espacios naturales y escapando un poco queriendo cambiar el modelo de sol y playa por un turismo más sostenible y más respetuoso precisamente pues mostrándoles la importancia de ese lugar que están visitando a nivel de ciencia e investigación también tenemos mucho que aportar ahí precisamente echando una mano a lo que es a nivel de divulgación para que toda esa investigación científica que se realice pues salga de ese ámbito y llegue al resto de personas y después yo creo que ya uno que en general solemos ver todos muy claro que es en el ámbito educativo con los más pequeños y las más pequeñas el trabajar ahí para que continúen teniendo esa sensibilidad hacia la naturaleza porque la realidad es que los niños y las niñas ya tienen esa sensibilidad con el medio natural y a la vez pues hacerlos también partícipes y que sean parte activa en el cuidado y conservación así que bueno, resumiendo un poco podríamos decir que la clave está un poco en conocer que fue para nosotros el paso inicial y decisivo como decía Sara el meter la cabeza ahí abajo y poder descubrir todo lo que tenemos todo lo que tiene que ofrecernos el mar conocer es fundamental pero también comprender cómo funciona y la importancia que tiene cómo el mar forma parte de un todo del que nosotros también formamos parte y darnos cuenta de todo lo que nos da pero también de todo lo que le podemos dar nosotras a él y en definitiva este paso es fundamental para poder valorarlo valorar su importancia en nuestras vidas no solo a nivel de salud que es fundamental sino incluso pues de ocio y de equilibrio mental en lo que todas esas cosas que nos aporta el mar poder valorarlas para poder cuidarlo y bueno poco más que añadir a esto daros las gracias por estar hoy aquí con nosotras y esperamos que os haya resultado interesante y que después cualquier pregunta que queráis hacernos no dudéis en comentarmosla así que muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video